Como los grandes, el fiego de Nagua, banda real y los mejores del mundo son sandiagueros Óyeme pura bella indiana Mercedes, el eco de mi garganta oí Ando en busca de una flor en tu jardín para ver si consigo el clave Para ver si consigo el clave, el clave que yo busco en tu amor El jardín donde se encuentra tu pecho, mi pobre corazón desecho Ay Mercedes, ten piedad de mi, ay Mercedes, ten piedad de mi Me gusta el son, oye Mercedes, me gusta el son Me gusta el son, sabroso, merengu Suena Miguel Me gusta el son, oye Mercedes, me gusta el son Me gusta el son, sabroso, merengu Me gusta el son, oye Mercedes, me gusta el son Me gusta el son, sabroso, merengu Te lo dije, la magia de Luis Sosa Y son, santiagueros Me gusta el son, oye Mercedes, me gusta el son Me gusta el son, sabroso, merengu Me gusta el son, oye Mercedes, me gusta el son De son santiagueros a mi chula, me gusta el son Me gusta el son, de son santiagueros Me gusta el son, oye Mercedes me gusta el son Me gusta el son, sabroso, mérigo Me gusta el son, oye Mercedes, me gusta el son Me gusta el son, sabroso, mérigo Sóbalo Frank Né Esa guitarra chula Me gusta el son, oye Mercedes, me gusta el son Me gusta el son, sabroso, mérigo Me gusta el son, oye Mercedes, me gusta el son Me gusta el son, sabroso, mérigo Me gusta el son, sabroso, mérigo Me gusta el son, sabroso, mérigo Me gusta el son, sabroso, mérigo